Tiempo atrás, nuestro prota fue un poderoso rey demonio que se hizo pasar por muerto para luego de mil años reencarnar en un humano que obtendría todo su poder sellado, para volver a levantar su reino. Pero, hubo unos pequeños cálculos que le salieron mal. Lo primero fue que reencarnó en un pequeño niño, y lo segundo es que fue descubierto por una hermosa chica albina llamada Ryselia. La cual a pesar de no contar con ninguna espada sagrada, o sea un poder especial que despierta en todos los guerreros elegidos, pues ella aún así arriesga su vida por salvar a nuestro prota. Y como muestra de respeto hacia una débil chica que intentó defender a un poderoso rey demonio, pues nuestro prota decide seguirle el juego de ser su amigo y apoyarla. Ya que al parecer el mundo actual en el que reencarnó ahora está bajo ataque de un sinfín de bestias, que intentan acabar con la humanidad. Pero por el momento este busca la manera de aprender más sobre ese nuevo mundo, y llevar a cabo su plan de gobernarlo. Aunque parece ser que tanto él como Ryselia ya tienen cierta conexión que los vuelve algo cercanos.